esto se está repitiendo aquí cuantos cuartos son pues qué ay que enfadoso yo creo que te acerques más porque si sale el monstruo por atrás de nosotros te estás dando cuenta que se está poniendo más oscuro hoy es cierto y no y ya tengo miedo no quiero escuchar algo y se escucha bien fuerte y están poniendo más ruidos tengo miedo a la puerta ya basta deberíamos sacar aquí abajo no y qué es ese piche sonido y corre 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 la verdad o me mató yo te mató es en serio neta yo también estamos muertos es neta si es que yo corrí o sea corría a esconderme y cerró en los ojos así para no surrar me y no más los abre y vi todo rojo qué ahorita que entramos al 32 escuché de que muy bajito algo de mira pila y no puedo agarrar y te lo diría chico todos que usted me mató y un balde de salvaje Sí. ¿No me puedes revivir o algo así? Yo no quiero jugar si no vas a estar tú. Eva. ¡No quiero! Ya, hay que jugar otra cosa. ¡Ya lo escucho! Hay que esperar a ver si no hay nada. Déjame ponerme los dos audífonos a ver, cállate. A ver, si nos quedamos aquí, espera que deje sonar. Ya se va a jugar. ¡Ay, no! ¡Espérate! ¡Estoy atrás! ¡Es que ya lo escucho! Eva, no me deje solo, puta madre. ¡Espérate! ¡Méteme contigo! ¡Es mi campito! ¿Estás bien? No hay nada, no hay nada. ¿No hay nada, seguro? Sí, sí, sí. Ok, eso me da miedo ya. Uy, ya no quiero jugar, me da mucho miedo. Ya no... ¡Hay que jugar a otra cosa! ¿De miedo? No, algo bonito. Ay, ya. A salirnos. No jueguen Rolex de noche. Le bajé toda la sensibilidad al mínimo y estoy siguiendo... ¿Estás viendo medio de acá? ¿Puedes brincar? No, en este modo de juego no. ¿Matas qué? O sea, criticas el skin de la NBA, mire, te tiene un espejo. ¿Qué verga es eso? Oye, ¿cómo se abran las puertas? No me acuerdo. ¿Nomás las puertas? Ah, pero sin... Sin el pichi... La linterna, ¿verdad? Ajá. Uy, mucha linterna ocupas aquí. Eh, wey, no veo, auxilio. Es aquí la puerta. ¿Es de miedo a esta cosa? Sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Llega al final? Ajá. Pues todavía no paremos y listo. Si viene el monstruo, sigamos caminando. Ojalá fuera así de fácil. Mira, aquí estás tú, Blady. Bob. ¿Quién lo me llamó, Bob? ¿Bob y Kimbo? Ah, entonces sí. Y son un putre de personas. O sea, pronto unos 50 están jugando. ¿Cómo se esconde? No, ya es máximo 4. ¿Qué no? No, ahí decía 15. Ah, bueno, hay 15 acá. No veo 15 casi los para esconderse. No, pues tú puedes correr hacia atrás y agarrar uno de los de atrás, pero pues... ¡Qué hueva! Me da risa el bonito de Blady. Todas. Sí. Te digo que creo que es el hacker, porque yo lo tenía bien stock. Si, monstruo, que ya venga. ¿Cómo tarda? No. Pues déjale abajo, porque está bien desbalanceado. Si suena, me va a dejar sordo con un grito el monstruo. Como estoy una vez scream a estas madres, escúchame que... ¡Ah, aquí está el monstruo! ¿Qué? ¿Tenemos que ir sacando a la linterna? ¿Qué pedo? Sí, pues no, es que se va poniendo más oscuro. Si le subo el brillo en el panel de NVIDIA, de MD acá. Esto es monico para la linterna, todas las puertas están en el centro. ¿Se ve el monstruo o solo es puro audio? ¿Cómo es el pedo? Audio. ¿No lo ves nunca? Cuando te sale Jump Skirt es que pues ya... Yo he tendido para atrás, para nada. La pregunta es, ¿cómo terminaron estos tres personajes aquí? Oh, estoy escuchando yo. ¡Córrale! Oh, 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 oh. Le prende la linterna acá. ¡Monstruo! ¿Y cuál cuartos estamos que llegan? Estamos al 68. No hay nada de aquí. ¿Qué pinche de aburrimiento? O sea... Lo escucho. Oh, bro. A la verga, lo tengo. Vente al otro cuarto. ¡Ya! Pues que si termine acá. Jugadores se quedaron a vivir y partieron los casilleros. Ahí comían, dormían y veían la tele. Fin. Ahora sigo la estómica. Creo que me mató. Me mató. Ay, sí sobreviviste. Mira al hijo de perra. Bueno, pues ahí sí. Maldito. Yo digo pasos. ¿Qué hago? No, pues sal. Ya no hay nada. Oigo mucho paso, me da culo. Seremos nosotros, ¿sabes? A ver, no nos movamos. ¿Los escuchas? No. Nada, pues somos nosotros, güey. Ahora sí. Es la Eva. Sí. Bueno, se muevan. Como que yo voy a llegar al piso 100. Oye, cadáveres. Hola, verga, qué miedo. Me morí porque el Vladi agarró el casillero que yo. ¿Cuántos niveles son, pues? No, ni vergas. ¿Aquí como que vales verga? No, no está. Darías y te atrapa. Qué inconveniente eso de que no puedo usarla. Ay, yo ahora sí lo veo. Se me acabó la pila. Ah, ok. Pero agarra la pila, idiota. De hecho. Luego son dos. ¿Cómo que dos? Son dos monstruos. Creo que llegando a cierto nivel ya aparece otro, que es una cara nomás. O sea, como dibujito. Si cambia... Si sigue gastando la pila, me pregunto. Ni me apese abajo. Qué curioso. Remy. No hay ni pilas aquí. ¡Ah, me quedé en pila! Si llegas al cuarto 200 ya va a aparecer el otro monstruo. Ah, o sea que nomás es un ahorita, todo bien. ¡Ah, qué hueva! Estos monstruos. Y dicen que, pues, entre el 200 se escucha como un golpe. Y en lugar de que venga atrás de ti, va como hacia ti, acá delante de ti. Se da así. Estos son todos niveles. Pero bueno, el que es 130 y tantos. ¡Qué hueva! No se ve en la tinterna, ¿verdad? Que yo tengo una pila nomás. Que chingue a su madre. No, pues a este ritmo nunca me va a callar. Ya casi llegas al 200, por adiós. ¡Wiii! ¿Pero qué? ¿Qué? No hay nada, no hay fin. No se llegue, se llegue. Es arcade, esto es como de qué tan lejos puede llegar, Tomás. Izquierda. ¡Vale! ¡Derecha! 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 ¡Más, más, más! ¡Vale ahí! ¿Estás mirando al suelo o estaré mirando, Don? ¿Cómo hace titular esto? Guiando a un ciego. Parece Spray del Doom esta cosa. Tudududududududududududududududududud. ¡Suscríbete!